Yo les adelanto, le voy a pedir en su momento, nada más que pase la elección, le voy a pedir con todo el respeto a su autonomía y poniéndolo a su consideración. Y si para ello no tiene inconveniente, que aquí el fiscal general dé a conocer toda la investigación sobre esto, porque eso es transparencia, que es una regla de oro de la democracia, además tiene que ver mucho con la justicia. Y todos tenemos el derecho a saber qué sucedió. Gracias. 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 Gracias.